Elementos de la Procuraduría de Justicia y Seguridad Pública de Michoacán desalojaron a cientos de personas que desde el pasado 21 de enero se habían apoderado de un predio en la colonia Lomas del Punguato de Morelia. El desalojo que fue supervisado por un agente del Ministerio Público comenzó a las 7 de la mañana de este jueves para regresar el predio a sus legítimos dueños. Con el apoyo de un helicóptero, se supervisó que el desalojo se realizara sin violentar los derechos de quienes habitaban casuchas construidas con madera, cartón, plástico y hasta cobijas, pero los ánimos se calentaron durante algunos momentos. Durante el operativo, fueron requeridos por las autoridades algunos integrantes de lo que llamaron una organización independiente, pero no se sabe si se les fincará alguna responsabilidad por la invasión del predio. Para Quasar TV, Sandra Saenz.